con las familias para que nos cuenten a ver qué está pasando. Lo que le voy a pedir, qué tal es el nombre de cada una y que nos cuenten a qué debemos su visita aquí, que nos imaginamos, ¿no? Qué es lo que está pasando. Hola, sí, buen día. Bueno, nos acercamos a través de este medio para dejar... Acercale bien al micrófono. Nos acercamos a través de este medio para dejar una aclaración que hubo un malentendido el día lunes en la Alcaidía, cuando se produjo el incendio, ¿no? Teníamos nosotros, a través del Alcaide, nos manifestó todo lo ocurrido, que estaba todo bajo control, que estaban en óptimas condiciones todo lo detenido, que el problema fue con la celda 1. Queremos dejar aclarado que nos mintió el Alcaide, que fue como nos mintió, que nos dijo esa noche el día lunes, cuando ocurrió el incendio, ¿no?, que fue con la celda 1, que hubo una supuesta violación, y ahora volvemos de la fiscalía y resulta que dice que no fue así, que el supuesto muchacho que fue violado declaró que no fue violado. Eso ahora nos enteramos hoy, hace un rato, ¿no? Y bueno, nosotros queremos dejar acá a público que ellos mintieron, que fue un motín, no fue motín tampoco, porque por esa supuesta violación se produjo el incendio y el Alcaide dijo que estaban todos bien, que estaban todos bajo control y era todo mentira. Cuando vos decís el alcalde, ¿vos te estás refiriendo al comisario o al alcalde? El alcalde Gómez, Gómez, el alcalde Gómez. Ajá. Bueno, le dijo que nos quedáramos tranquilos, que estaba todo bien, nos confiamos en su palabra, nos fuimos a nuestra casa, todos los familiares de los detenidos. Ustedes tienen familiares que son de Santo Tomé. Sí, de Santo Tomé, hay gente también de acá de Virasoro, que también estamos todos mal por este hecho, lo ocurrido, ¿no? Porque ellos ya están cumpliendo ahí adentro y no es justo que por abuso de autoridad les sigan maltratando a... O sea que no hubo ninguna violación, eso fue una... Hoy no enteramos que acá... Nosotros salimos de la fiscalía y un familiar que también estaba ahí le dijeron que no hubo violación, que se acercó al muchacho, el supuesto de violado, el que fue víctima, aclaró que no fue violación, que no hubo violación. Bueno, eso se va a ver más adelante, no, si es cierto o no. Pero nosotros vamos al hecho que... ¿Aclaró o ustedes creen que él estuvo inducido para que diga... Sinceramente, mira, con tanta mentira ya no le creemos a nadie, a nadie le creemos. Ni al alcaide, ni a los policías, aún ni la jueza, ayer el día de visita, no nos permitían ver a nuestros familiares. Tuvimos que llamar a cable, llamamos a los medios para que nos permitan ver, porque queríamos ver si estaban lastimados, si sufrieron algún daño, algo, queríamos tener noticia de nuestros hijos. Fuimos a Derecho Humano, vino la señora, la acompañó, nos apoyó. Y bueno, en fin de todo, bueno, fue toda una falsa del tema de ese del motín, no fue así. Cobraron todo por igual, esos cinco minutos que nos dieron para ver a nuestros hijos, estaban todos reventados, porque ellos mismos manifestaron, nuestros familiares delante, los policías, les llamaron, dijeron, este fue Jiménez, fue Álvaro, fue Gallo, la hermana de Gallo, fue como cinco o seis de ahí que estaban, que nos manifestaron eso, eso y eso, fueron Gallo y Sebastián Fontela. Queremos, ¿saben qué? Que se haga justicia. Que le saquen al alcaide, no le queremos más acá. Queremos que tomen medidas, porque no es justo que ellos ya estén pagando, lo que ellos, la condena de ellos, pero no es justo que les maltraten, porque no son animales ellos, son seres humanos, ellos no se merecen que les maltraten de esa forma. A patada, a cachiporrazo y a puñatazo le tenían a todo. Pero aparte de eso es inconstitucional y es un delito, ¿no? Ahora decime una cosa, toda esta gente, porque se entiende que si están en la comisaría, acá en la alcaidea, es porque no tienen condena firme, ¿no es cierto? No, 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 están condenados, por supuesto todavía. O sea que, ¿ustedes cómo se sienten cuando permanece? Cinco meses, cinco meses. Sí, a ver, ¿cómo le va? Buen día, señora Muero. Buen día, ¿cómo está? Nosotros reclutimos a este medio, porque sabemos que tiene bastante audiencia, ¿no? Para que se entere de lo ocurrido en la alcaidea, acá en Santo Tomé. Sí, nosotros a veces hablamos de justicia, hablamos de cuántas cosas, de democracia, lo que sea. Pero yo creo que la justicia poco hiciste dentro de ese ambiente, porque nosotros fuimos al jugado de intrusión, a pedir informes sobre nuestros detenidos y no dijeron que estaban todos bien, que la visita ha sido suspendida por un problema de suministro de luz. Cuando no era así, sino que están encubriendo la verdadera realidad. No quería que ustedes le vean. Claro, no quería que le vean. Entonces, incluso cuando hablábamos con la jueza, la jueza dijo que no tenía nada que ver. Entonces yo le contesté, ¿cómo usted no tiene nada que ver si está cumpliendo la suplencia de otras juezas? Usted tiene toda la obligación de... ¿No se acuerda cuando se llamaba la jueza? La jueza, la que está en el comercial. Una jueza suplente. La que reemplaza a la jueza Durán, que está en licencia. Bueno, y cuando fuimos al jugado de intrusión, por eso digo, es difícil creer en la justicia. Cuando no hiciste. Fuimos a respaldarnos en la justicia, y la justicia, ¿qué nos dice? Que estaban bien los chicos, que no estaban golpeados, que se cortó la visita por razones de suministro de luz. Había un problema. Pero cuando vino la Defensora de Derechos Humanos, conseguimos a que nos den cinco minutos para ver a nuestros detenidos. Y ahí vimos que tanto golpeado, tanto golpeado, inclusive le privaron de lo que puede ser más sagrado, que es el alimento, el suministro de alimento. Dos días. Y bueno, en cuanto a este Gómez, digo, públicamente le tengo acusado en dos causas. Que los jueces anteriores no dieron curso a mi denuncia. ¿Usted hizo la denuncia ante Fiscalía? Sí, sí, hice denuncia. Hace mucho tiempo por corrupción. ¿En Fiscalía? En Fiscalía. En Fiscalía y en el jugado de instrucción también. Entonces, es como si ellos... Tapan, recuuden todo. Tapan, resguardan. Se protegen. Y nunca se le... Y nosotros queremos que este alcaide... Se retire. Que incluso... Incluso no permite que visiten tíos, amigos, como en otras oportunidades. Mujeres, no concubina. Nada de eso. Entonces, ellos cortan todos los beneficios que puede tener un detenido. Está bien. Algunos en la sociedad dicen, bueno, si están presos por algo, están esto, por aquello. Pero mientras no se demuestre lo contrario, ellos son inocentes. Según la ley. Ahora, esto tendría que estar tramitando a la encargada ahora de Derechos Humanos aquí. ¿Ustedes pudieron hablar con ella, me decían? Sí, hablamos, hablamos y les preguntamos a todos. No, acompañó en todos, en la cual le agradecemos bastante a ella. Porque a través de Derechos Humanos se podría llegar a una solución, a una inspección, a que se venga a hablar con los presos aquí y bueno. Pero tampoco le permitieron ver todas las piezas de ellos porque decían que tenía que tener un permiso de la jueza para ella poder... Ahora, en cuanto... Sí habló con los muchachos, sí habló. Volvamos para atrás un poquito para que el pueblo conozca bien en qué situación se encuentran los presos porque si de una alcaidía hecha para 25 personas hay 53 detenidos. ¿Cómo están viviendo? Bueno, ahí ese tema me gustaría hablar. Claro, justamente son... vamos a llamar el calabozo que tendrá 3 metros por 2 de ancho. y están hechos para poner, digamos, tener 2 camas para que entiendan el cucheta. Son 4 personas y ponen más de 10 personas por... Sí, por... Más de 10 detenidos por calabozo. Y ha llegado más o menos a las 7, 8 de la noche y dice que... Tienen todo eso y le encierran todo allá, o sea que no le permite tener el patio interno ese. Para ir al baño tardan una hora. Para ir al baño. Ellos tienen que hacer su necesidad en botella o en recipiente porque están encerrados. Porque le llaman a la guardia y tampoco la atienden, tardan una hora, dos horas. Y ahora tienen el agustito. Y medio de seguridad tiene porque tiene un enrejado sobre el techo todo. Y si está la guardia enfrente no hay peligro de fuga ni nada. ¿Algún tipo de ventilación con este tipo de calores? No, ni un ventilador tiene. No tiene ningún tipo de ventilación esos calabozos. Son totalmente cerrados. ¿Pero y ventilador tienen ellos? Algunos que pueden tienen, otros que no. Pongámosle que serían... Hay 6 calabozos. Y 6 calabozos para 50 y pico de personas. Ah, qué barbaridad. Es una barbaridad. Eso nomás ya es una especie de tortura, ¿no? Bueno, en la declaración esa, disculpenme, estoy re nerviosa, ¿no? Que también tuvimos amenaza ayer por parte de los policías que si nosotros denunciábamos le iban a seguir lastimando. También tememos por ellos, por nuestro detenido. Que le sigan lastimando. Bien. Eso tiene alguna... ¿Y ese le pedimos un recurso ante la Fiscalía o un recurso de amparo? Ajá. Necesitamos ellos que cumplan, que lo sé. Porque la verdad que tememos por ellos. La verdad que yo que ustedes me aferraría mucho a derechos humanos, ¿no es cierto? Ahí que pueda... Sí, él ya no está ayudando. ...darle algún tipo de garantía a ustedes. Por lo menos estas amenazas, que yo creo que van a terminar siendo amenazas, no se cumplan. Ojalá así sea. Pero acá tendría que venir no solo la representante de derechos humanos, sino también todas las autoridades que tiene corrientes y las nacionales, si es necesario. Nosotros no vamos a quedar quietos, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque no vamos a permitir que les sigan lastimando a nuestros presos de esa forma. Y no es justo, ¿no? Que por abuso de autoridades, ellos hagan lo que quieran ir adentro y tapen, porque ellos no querían que salga luz. Ahora, ¿esto venía normalmente, entre todo antes? Bastante bien venía, bastante tranquilo. Hasta que ocurrió el día lunes, que se aprovecharon y les reventaron a todos. ¿Y los colchones quién quemó? Todo mojado. No sabemos quién quemó, no sabemos. Fue la celda 1. No, el alcalde no dijo la celda 1 era el problema. Claro. Pero todas las celdas, colchones mojados que vio, la Derecho Humano, le mostré los colchones, la ropa, hasta el día miércoles todo mojado. ¿Y ustedes pudieron hablar con sus padres? Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Y en esos cinco minutos le dijeron algo que...? Sí, que llamásemos a la jueza y al abogado y que saquemos a luz, digamos, a conocer lo que estaban haciendo ahí adentro, la injusticia hacia ellos, al maltrato de... Y que todo esto que sacaron los diarios, todo fue un blef, todo fue armado esto. Fue todo armado, sí, porque la Al-Qaeda a nosotros mismos nos mintió el Gómez anoche. ¿No hubo violación a la persona? Esperamos que no, que era todo mentira, que el supuesto muchacho que fue violado declaró que no, que no fue violado. ¿Y estuvieron con algún pariente de ese muchacho virazureño? No, no, no. Bueno, la reyerta pudo haber insistido. Sí. Pero eran cuatro o cinco personas, ¿eh? También a veces, sí. Sabemos que los policías eso dijeron que se callen, que no abran la boca, pero sería lindo que vaya, no sé, la televisión y nos vamos a parar, ¿eh? Hasta que alguien tome medidas, porque están todos lastimados, ¿eh? Todos lastimados. Es una vergüenza la autoridad que tenemos acá. Si en sí quieren castigarle, bueno, levántenle a las cinco de la mañana, compren pintura, que le hagan pintar, que arreglen, porque es una asquerosidad donde viven. Los baños, las cloacas están todas reventadas, ¿eh? Que le hagan trabajar, que le hagan pintar, que le hagan, no sé, arreglar. Claro, claro. No que le maltraten, que le peguen, porque gracias a, bueno, a los ladrones, a los que están detenidos, la policía tiene trabajo también, porque si no hubiese nada, no tendrían trabajo. Nada justifica, digo, el hecho de lo que hicieron, pero queremos justicia. No, pero son muchos los que hacen eso, y hay mucha gente rica que hace eso también, hay muchos políticos que roban, y mucho más de lo que roban. Y algunos por ambición, y otros por necesidad. Y sin embargo, son, este, andan sueltos y sin ningún tipo de problema. A las autoridades, a la policía, quiero decirle, ellos son humanos, son seres humanos, no son animales, no son perros, ¿eh? Y ya están pagando. No hay necesidad de que le hagan eso. Están todos lastimados, golpeados, queremos, no sé, vamos a hablar, si es posible, a Buenos Aires, a los canales de Buenos Aires, que vengan, que se entere la jueza, el fiscal, lo que sean, y esos policías que maltratan también. Ahora, ¿no intentaron hablar con quién es el responsable máximo en Corrientes, que es de Simón y, por ejemplo, el ministro de Seguridad, o no? No, todavía no, esto está empezando, esto no va a terminar acá. Porque sería bueno empezar de ahí, ¿no? Quién es, que tenga el conocimiento de Simón y él es responsable de toda la policía de la provincia de Corrientes y la seguridad de los correntinos. Entonces, él es el que tiene la autoridad para sacar a un comisario, poner a un comisario y, este, me parece que tendrían que empezar por ahí. No, 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 vamos a seguir con esto. O que le manden barra de la calle, que le manden limpiar la plaza, ¿eh? Podría ser que hagan trabajo comunitario. Pero sí, que tengan, todos los presos tienen ocupado, hacen cosas, pero bueno, la verdad que, por favor, ¿no? Bueno, señora Muedo, yo le estoy muy agradecido de habernos dedicado a este espacio, ¿vio? Sabemos que usted siempre está a disposición del pueblo, esta radio, la búnker, ¿no? Todos le estamos muy agradecidos, ¿eh? No, 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 no.